Música 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 A la cuenta de tres Todos vamos a gritar la palabra feliz, feliz A la cuenta de tres, señores y señores A la cuenta de tres, todos vamos a gritar la palabra feliz, feliz ¿Están listos? Vámonos entonces, dice Una, dos Y tres Gracias, Angelica, por haber venido Esta fiesta es gracias a la piscina Así que para ella vamos a gritar la palabra feliz, feliz un poco más fuerte Un poco más fuerte, dice Una, dos Y tres La tercera vecina Que se escucha, están blanqueando, compañeros Que se escucha, están blanqueando, dice Vamos allá, vamos Y tres Y nos vamos a gritar la palabra feliz Y nos vamos a gritar la palabra feliz, feliz un poco más fuerte, señor ¡Aleluya! Y nos vamos a ir dando hasta por la ría de cadena, porque ya vuelcan a bancos de nuevo. ¡Aleluya! 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 ¡Santando en lá! ¡Májalo! 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 y ahora vamos a hacer el paso de la estampada Vamos a hacer un paso para el segundo A la cuarta de tres dice ¿Sabes cómo va a ser el estando? Se ve en la quinta Nos vamos a ir a la cuarta de tres Dice Una, dos Y dos Vamos a sacar los escenarios Vamos a sacar los escenarios Vamos a sacar los escenarios Ya estoy cansado Vamos a sacarle los escenarios Vamos a sacar los escenarios Vamos a sacar los escenarios ¿Qué es eso eso? Se patean, se patean, se patean Pero vamos hasta México, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!